Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su blog Family Mora. Pues bueno chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo pasaron su Navidad, su Año Nuevo y su Día de Reyes? Espero que muy bien. Pues bueno, hoy, pues bueno, quiero darles la bienvenida a todos los que van llegando y que son nuevos por este canal. Recuerda, este es tu blog, este es tu familia, Family Mora. Pues bueno, hoy vamos a estar preparando un rico y delicioso pan de elote. Si quieres ver los ingredientes, no te muevas, quédate ahí y comienza. Los ingredientes son, vamos a estar utilizando tres latitas de grano de elote. Lo voy a estar haciendo con estas latitas ya que no pude conseguir, en el área que estoy no pude conseguir elote fresco. Y lo voy a estar haciendo con este tipo de grano. Ok, para mi pan de elote voy a estar necesitando tres latitas, aproximadamente de 432 gramos cada una. También vamos a estar utilizando una lata de lecherita. Ya, ya se las saben todas, o leche condensada, va a ser una latita. Una tazita pequeña de azúcar. Dos barritas de mantequilla, las de su preferencia, aquí yo tengo estas de la villita, pero ustedes pueden utilizar la que ustedes tengan en su casa o la de su preferencia. También vamos a estar utilizando una taza de harina, la de todo uso. También voy a estar utilizando una cucharadita de polvo para hornear y otra cucharadita de canela molida. Voy a estar utilizando vainilla o esencia de vainilla, un poco de aceite y tres huevos. Y un molde del que ustedes tengan para hacer cualquier pan o cualquier postre, sí, más que nada para hacer cualquier tipo de pan. Yo estaré utilizando este y pues bueno, quédense ahí y vamos a comenzar con esta receta. Bueno, nos traemos y abrimos nuestras latitas de elote. Vamos a estar utilizando un colador o una coladera por la cual vamos a estar poniéndolo nuestras latas para retirarles el exceso de líquido. Ok, ahí lo vamos a estar echando para que no nos quede líquido y las vamos a dejar escurrir un ratito. Ok, lo dejamos escurrir un ratito para ahorita llevarlo a la licuadora. Pues bueno, una vez que ya nuestro elote se escurrió por completo, vamos a utilizar nuestra licuadora, ok. Adentro del vaso de la licuadora estaremos poniendo de dos cucharaditas de grano, dos cucharaditas de estas. ¿Para qué lo vamos a hacer de a poco? Porque si le echamos todo el elote, como mi licuadora no tiene un motor muy potente, puede hacer que la quememos. Por eso vamos a estarlo licuando así, de a poquito. Pues bueno, una vez que ya lo licuamos, así es como les tiene que quedar. Ok, una vez que lo licuamos, así es como nos debe de quedar. Ok, esta es la consistencia que debe de tener. Vamos a retirar la mezcla de nuestro vaso de la licuadora y así es como nos va a quedar, ok. Lo vamos a estar licuando de a poquito hasta que terminemos todo nuestro elote. Así lo vamos a estar haciendo hasta terminado. Pues bueno, ya en lo último que nos queda, en la última taza que vamos a licuar, ahí dentro vamos a estar poniendo lo que es la leche condensada o lecherita. La vamos a estar agregando dentro del vaso de la licuadora. Yo estaré dejando poquita ya que me lo quiero comer en un pan, ok. La lecherita. También ahí dentro voy a estar poniendo un chorrito de vainilla. Así, generoso, para que sepa rico. También dentro voy a estar poniendo la cucharadita de canela molida. Y la cucharadita de polvo para hornear. Lo tapamos y vamos a licuar toda esta mezcla junta. Ok, una vez que ya licuamos, así es como nos queda la mezcla. Ahora lo vamos a vertir dentro de nuestro molde o nuestro recipiente a donde pusimos todo el ganuelote. Vamos a bajar todo, 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 lo más que se pueda del vaso de la licuadora para que no nos quede nada de consistencia. Y pues bueno, así lo vamos a ir haciendo. Pues bueno, vamos a estar utilizando un recipiente. Yo aquí tengo este. También vamos a estar utilizando nuestra batidora manual. Y pues bueno, empecemos con la siguiente parte. Ahí dentro vamos a estar agregando las dos barritas de mantequilla. Yo las metí al microondas y le estuve dando de a poquito, de a poquito para que esta se derrita. Recuerden que su mantequilla debe de estar siempre a temperatura ambiente para que su batidora pueda acremarla bien y para que no se les ponga tan difícil. Ok, vamos a vertir dentro de nuestro recipiente nuestra mantequilla. Vamos a batir. Bueno, aquí yo ya estuve batiendo alrededor de un minuto y así es como va nuestra mantequilla. Bueno, cuando ya la tenemos ahí en ese punto, vamos a agregar nuestra tacita de azúcar. Y vamos a seguir. Aquí también ya estuve batiendo alrededor de un minuto más y así es como va, ok. Cuando ya lo tenemos en este punto, aquí llegó el momento de agregar los tres huevos. Con mucho cuidado que no se les vaya a ir una cascarita, pues no queremos pegarle la mordida a nuestro pan y sentir esa sensación tan fea, ok. Y pues seguimos batiendo. Ok, aquí también ya estuve batiendo un poquito más y ya desbratamos los huevos y mezclamos todo. Así es como se va viendo. Bueno, pues bueno, cuando ya lo tenemos aquí en este punto, vamos a ir vertiendo de a poco a poco nuestra harina. Vamos a poner de a poquita y vamos a batir hasta incorporar todos estos ingredientes. Ok, una vez que estuvimos batiendo alrededor máximo de unos, que serán unos cuatro minutos, todos estos ingredientes, así es como nos tiene que quedar nuestra mezcla. Quiero que vean la consistencia de cómo debe de quedarles lo que es su harina, sus huevos y su mantequilla. Así es como nos va a quedar. Pues bueno, una vez mezclado todos los ingredientes, vamos a incorporar dentro de nuestro molde, donde tenemos nuestros granitos de elote, vamos a incorporarlo perfectamente bien a nuestro elote, ok. Así lo van a hacer hasta terminar. Pues bueno, una vez incorporado todo lo que fue la mezcla que acabamos de añadir aquí adentro, vamos a revolver perfectamente bien todos estos ingredientes. Los vamos a incorporar perfectamente bien, que todo se mezcle. Toda la mezcla que acabamos de poner ahorita, se mezcle con nuestros granitos de elote para que nuestro pan quede rico y delicioso. Ok. Bueno, vamos a estar poniendo lo que es nuestro molde. Vamos a estarle poniendo aceite o mantequilla, lo que ustedes quieran. Yo le estaré poniendo aceite y con unas servilletas estaré untando o engrasando perfectamente bien todo mi molde. ¿Para qué estaremos engrasando? Para que nuestro pan no se vaya a pegar o se nos vaya así, que no se vaya a pegar en el molde. Lo van a estar engrasando muy muy bien todas las entraditas que tenga su molde. Si es de este mismo que yo tengo aquí, recuerden engrasarlo muy muy bien. Para que sea fácil desmoldar, ¿ok? Pues bueno, una vez que nuestro molde ya está engrasado, una vez que nuestro molde ya está perfectamente bien engrasado, ¿ya vieron? Si ustedes tienen... Pues bueno, una vez así, vamos a incorporar toda la mezcla que hicimos dentro de nuestro molde. Ok, ahí estaremos poniendo todo, todo, la mezcla hasta que no quede nada en el recipiente. Recuerden que no hay que desperdiciar. Ok, una vez que pusimos toda nuestra mezcla, vamos a dar unos golpecitos para que esta quede muy bien. Una vez que lo tenemos así, vamos a tapar con papel aluminio toda esta parte para que esto tenga una cocción y para que todo el vapor se encatsule dentro del molde y para que nuestro pan quede más rico. Ok, una vez que tapamos, hay que asegurarnos que nuestro molde esté bien tapadito para que no le vaya a entrar agua ni se vaya a escapar el vapor. Una vez que ya lo tenemos así, vengan, vamos a llevarlo a la estufa. Pues bueno, aquí ya estamos en la estufa, yo ya la encendí. Voy a estarle bajando el máximo a mi estufa. Lo más bajito que puedan ponerla, hasta ahí lo estarán haciendo. Lo más bajito que le puedan bajar a su estufa. Ahí también van a estar poniendo una cazuelita y encima de la cazuela estarán poniendo su molde. Ok, así lo estarán, lo estarán haciendo. Van a poner su molde y lo van a dejar así. ¿Por qué les digo que hay que asegurarnos que todo esto quede muy, muy bien tapadito? Porque se va a cocinar arriba en la estufa. Pues bueno, ahí lo vamos a estar dejando una hora y media. Y después de ese tiempo venimos y hay que hacer la prueba del palillo. Si el palillo sale limpio, quiere decir que nuestro pan ya está listo. Bueno, ok, aquí ya transcurrió una hora y media. Vamos a estar haciendo la prueba del palillo a ver si esto ya está. Y pues aquí mi palillo ya sale un poco limpio. Es normal que me salga así ya que el mismo vaporcito está humedeciendo ya al salir. Pero esto ya está, ok. Es el momento de apagarle para desmoldarlo. Pues bueno, una vez que ya desmoldamos, así es como nos queda. Vamos a partirlo para ver cómo quedó la cocción y para probarlo. El mío todavía está caliente, por eso no es tan fácil partirlo. Pero ustedes deben de dejar que se enfríe un poquito más antes de desmoldarlo. Les quiero enseñar su consistencia. Este pan queda humectado y queda como un poquito más blandito. No queda porosito. Va a quedar así como aguadito, pero eso no quiere decir que no esté cocido, ok. El pan está cocido. Nada más que este así es como les va a quedar, como apalmacedito. Ok, vamos a probarlo a ver qué tal queda. Vamos a probarlo a ver qué tal sabe. Y lo van a estar acompañando de un rico vasito de leche. Está riquísimo. No inventen. Pues bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero les den like y compartan. Ah, y no se les olvide suscribirse a mi canal, ok. Yo me despido y los estaré viendo pronto en un nuevo video. Yo los quiero mucho y nos vemos pronto en un nuevo video, ok. Que pasen buenas noches. Bye.